Liturgia de las Horas, sábado de la primera semana del tiempo de Cuaresma, Salterio 1, 27 de febrero, hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Como el fuego calcina la madera reseca, cuando el pecado nos domina, Espíritu de Dios, purifícanos. Como el río derrama por la tierra sus aguas, y hay flor y fruto en la rama, Espíritu de Dios, vivifícanos. Como tu fuerte viento hizo en el mar camino, cuando haya duda y desaliento, Espíritu de Dios, ayúdanos. Luz, amor, viento, fuego, los caminos de Éxodo, enseña al hombre pobre y ciego. Espíritu de Dios, condúcenos. Amén. Salmo Odia Han llegado los días de penitencia, espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Salmo 118, 33, 40 Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Cumple a tu siervo la promesa que hiciste a tus fieles. Aparta de mí la afrenta que temo, porque tus mandamientos son amables. Mira como ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 33, 1 El Señor, salvación de los justos Bendigo al Señor en todo momento. Su alianza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis raciantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos, temed al Señor porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 33.2 Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tu labio de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Leemos en el libro de Apocalipsis 3, 19-20. Yo reprendo y corrijo a cuantos amo. Ánimo, pues, y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Señor, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oremos, Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones, para que viviendo consagrados a tu servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único y necesario, y practiquemos la caridad en todas nuestras acciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.